El espíritu de Jezabel, poderosa predica a través de la pastora Yesenia T, me gustaría por favor que usted preste mucha atención a lo que ella dice referente al maquillaje, miren esto, con base bíblica. Yo no estoy hablando nada de eso, nadie me tome por donde yo no estoy yendo porque no es por ahí, el punto aquí no es maquillaje ni nada, eso claro todo tiene que hacerse decentemente y en orden si usted quiere y si no quiere no lo haga nada, ese no es el punto. El punto es que el espíritu de Jezabel no tiene que ver con pintalabio, ni tiene que ver con cabello, ni tiene que ver con sombra en los ojos, nada de eso. El espíritu de Jezabel, te voy a decir cuál es, por si tú no lo sabías, ese espíritu también lo tienen los hombres. Ay, 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 ay. Y cómo así, no, yo te lo voy a decir, te estoy hablando de características, cuál es la característica principal del espíritu de Jezabel, te lo voy a decir ahora mismo, que le gusta controlar la cabeza. Para detrás del telón ser ese espíritu el que gobierna a quien Dios ha puesto en autoridad. Te voy a poner dos ejemplos ahora mismo, mujeres queriendo ser hombres tienen el espíritu de Jezabel. Ya aquí de una vez dejan de adorar, la gente de las redes digan gloria a Dios. Ella tomando decisiones sin preguntarle al marido, yo voy a comprar esos muebles, espérese hermano, usted es casada. Sí, pero mi esposo y yo, no, no, ya yo dije que lo voy a comprar, pero ven acá. Usted tiene que hablar con su marido para tomar decisiones. Miren, aquí entre nos, yo ni siquiera compro ropa sin primero decirle, ¿ah, tú crees que yo pueda comprarme algo en esta semana? Él lo sabe. ¿Usted sabe por qué? Porque las cosas tienen que hacerse en el orden. Y usted va a decir, ¿y qué clavitud es esa? Eso no es clavitud. Es su esclavitud para todas las que tienen el espíritu de Jezabel. Y como aquí no hay ninguna, si usted quiere, usted aplaude y si no, no, no sé. Dígale a sus vecinos, te dije que te agarre, que faltan tres minutos y no vamos. Mi amor, ¿qué tú opinas? ¿Puedo? Y él de una vez me dice, ¿puedes, mi amor? Sí, tampoco no es decir que él me está haciendo la guerra. Porque los hombres se aprovechan a veces de la... Sí, también. Hay hombres que abusan de esa mujer que quiere someterse, que quiere ser dócil, que quiere... Abusan. Ay, no, tú no te puedes comprar nada en esta semana, pero yo sí me puedo comprar un reloj de qué sé yo. Espérate. Entonces no es así. Si hay un presupuesto en la semana que sea para la familia entera, porque así es que deben manejarse las cosas de Dios. Ahora el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel también se mueve en la iglesia. Y le voy a decir, si el pastor no es, o la pastora no es una persona definida, el espíritu de Jezabel le controla. Te voy a decir cómo. Siempre hay líderes que quieren tumbarle el pulso a un pastor. Escúcheme. ¿Y tú sabes lo que hacen? Quieren ganarse al pastor. Escúchame, tú es fuerte porque yo lo he vivido. A veces hasta llevando regalos y cosas. Para entonces, luego de que tienen el corazón de una persona no definida, aunque con ministerio, esa persona tenga que cuidar demasiado la opinión de fulano, el que trae los regalos. Mira, te voy a decir algo. Gracias por los regalos, pero aquí lo que el espíritu diga. Ay, 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 dale fuerte ese aplauso. Lo que el espíritu diga, eso se hará. Hay iglesias donde incluso hay gente que son tan diezmadores y diezmar es importante. Y la primera que diezma en esta iglesia soy yo. Sin embargo, el diezmo suyo no le da autoridad y voto para que usted sea el que decida. Yo ni voy a diezmar, ni voy a ofrendar, porque como a mí no me hacen caso. Usted llegó. ¿Qué es lo que usted es? ¿Un diputado de la iglesia? ¿Un senador? Se me fueron diez. Dígale al que le queda al lado lo que el Señor dice en su iglesia. Eso es lo que se tiene que hacer. Y hay que tener definición en esto. Porque hay gente que por no corregirle cosas, se le están permitiendo pecado desde el púlpito. Ay, lo que pasa es que es el don fulano. Y si se le dice algo a don fulano, no es, ¿a quién tú quieres agradar? ¿Al don fulano o al rey de reyes y señor de señores? Dele mejor ese aplauso. Dele mejor ese aplauso. Ah, Dios mío. Ah, Dios mío. En una ocasión llegó aquí una pareja de una iglesia de por ahí. Y, no, ustedes quieren, ustedes están locos porque yo le diga y no le voy a decir. Y resulta que esa pareja vivía en unión libre. Entonces me pidieron que yo les dijera que yo pienso que en la otra iglesia donde ellos estaban estaba bien, que ellos participaban en el coro y que no había problema, que cómo se manejan las cosas aquí. Yo le dije, no, aquí decimos lo que la Biblia dice. Y te voy a decir algo importante. Para nosotros más importante que lo que ustedes puedan hacer aquí es lo que ustedes son. Si es importante su acta de nacimiento, la matrícula de su vehículo, el título de propiedad de su casa, entonces también es importante tu acta de matrimonio. El mundo espiritual se maneja legalmente. Y le voy a decir algo más que entonar aquí. Usted tiene que andar legalmente. Para que le diga a los demonios, te va de mi casa, fuera. En el nombre de Jesús. ¿Sabe lo que pasó? Esa gente se fue de la iglesia. Y supe que se fueron a congregar en el mismo lugar donde no les incomodaban por su pecado. Que te libre Dios a ti de estar en una iglesia donde no te incomodan por tu pecado. No me importa quién sea el pastor de ahí, es en serio. Tú tienes que estar en un lugar donde a ti te digan lo que está mal. Porque lo malo hay que llamarle malo y lo bueno dice la palabra. Hay que llamarle bueno. Y si usted quiere aplauda y si no. Si no, no. Dígale al que le queda al lado, dile. Porque te amo, dile. A ti hay que decirte las cosas como son. Cerramos con esto hoy. Cerramos con esto. Cuando seamos atacados por la intención de comparar. Nunca compare. No compare nada. Que todo es de Dios. Todo lo que hacemos es por Él y es para Él. Hay gente que no pueden evitar comparar. ¿Quién tú crees que es el mejor predicador? Que se yo, que se yo, cuánto. ¿Cuál te gusta más? Porque a mí, que se yo, qué. ¿Y qué tú crees? Señores, pero ¿y esas conversaciones? Oiga lo que pasa. Dice la Biblia. Que Pablo. A ver, Pablo era un maestro formador. Que llevaba orden y fundamento a la iglesia. Apolos era enérgico. Apolos era enérgico. ¿Verdad? Era Pablo. Predicando. Y hay un joven, había un joven en una ventana. Y por, por, por las horas larguísimas que Pablo duró predicando. Y ustedes que quejándose de mí, que el discipulado duró dos horas aquí. Si Pablo llega, dura seis. Dele la gloria a Dios. Entonces, oiga lo que le voy a decir. Ese hombre se llamaba Eutico. Eutico, ¿verdad? Eutico. Y dice la Biblia que Pablo predicando, Eutico, se cayó por la ventana. ¿Qué opina usted? Una mujer puede pintarse, no puede pintarse. ¿Qué dice la Biblia? ¿Será que tú la estás interpretando correctamente? ¿O quiere darle una interpretación humanamente? Me gustaría saber tu opinión referente a esto. Déjamelo en un comentario.